Esta noche Yo te quiero a ti Y que nunca jamás te olvidaré Yo te quiero más de lo que tú crees Yo te adoro hoy por siempre mujer Esta noche quiero estar junto a ti Y por siempre mi amor Yo te amaré Esta noche mi amor Te diré tantas cosas de mí Lo que siento al tenerte junto a mí Sí, junto a mí Siento que soy feliz Cuando te tengo a mi lado Caminando contigo Por las calles junto a la mano Y jurando jamás Nuestro amor terminado Esta noche mi amor Te diré Sé tantas cosas de mí Lo que siento al tenerte junto a mí Sí, junto a mí Siento que soy feliz Cuando te tengo a mi lado Cuando te tengo a mi lado Lo que sé si te quedas No te quiero a mi lado No te quiero a ti No te quiero a mi lado Lo que sí No te quiero a mi lado No te quiero a mi lado Gracias por ver el video